El escritor chileno Roberto Bolaño, fallecido en 2003, volvió a la vida. Y es que sus lectores y críticos se reunieron en el pabellón de Chile para divertir el significado de la obra del autor de Los Detectives Salvajes. Bolaño es el escritor que más libros ha vendido sobre México en los últimos años. El destino de su obra va a ser el destino de la vanguardia. Aparece una vez en el tiempo, crea una especie de irrupción y de malestar y de desacomodo en el entorno literario y luego desaparece por años, quizás por decenios, hasta que vuelva a aparecer nuevamente. Los escritos de Bolaño tuvieron fuerte influencia de México, pues vivió en el país desde 1968, cuando tenía 15 años.